En los últimos estudios de este año hemos visto cómo el sector de la peluquería ha crecido en dos líneas específicas. La primera, el cuidado del cabello, y la segunda, los servicios de styling. Si quieres saber cómo aprovecharlo en tu negocio de peluquería, quédate y empecemos. Bienvenidos al episodio número 37, cómo desarrollar nuevos servicios de salud y belleza capilar en tu negocio. Número 37, bienvenida. Isa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Oye, estábamos hablando de la oportunidad de negocio y de los datos que hay hoy en día en España que hemos sacado y que estamos tratando de aprovechar. Yo la verdad que estoy súper contento de que forme esta parte de este episodio que tenemos hoy, porque creo que puede ser un punto muy interesante a que conozca mucha gente. Y es que estamos acostumbrados en el día a día a ver que hay muchas oportunidades de negocio y que la gente se está hiperespecializando. Y conocemos, sobre todo, que ahora todo el mundo es especialista en balayás, en color, en corte, ¿no? Sobre todo son servicios de estilo. Y luego incluso la última tendencia del tema de curly, mucho alisado. Sin embargo, no hay tanta información sobre cómo especializarme en salud capilar. Y justamente ha sido la disciplina en la que tú en los últimos años te has enfocado. Los últimos, creo, si no me equivoco, 10 años. Así que cuéntanos un poco de dónde sale esta pasión, de dónde viene y así que te conozcamos un poquito. Pues muy bien, sí. Mira, os cuento un poquito. Yo hace muchos años los clientes venían a la peluquería. Entonces veíamos que tenían problemas porque no se formaba el rizo o la fibra capilar estaba muy dañada. Entonces nos enfocábamos mucho en tratamientos específicos para la fibra capilar, probando muchas marcas y probando muchos principios activos. Muchas veces no teníamos los resultados deseados. La gente seguía quejándose de que este problema lo seguían teniendo. O sea, que era como un maquillaje. Durante un tiempo sentían los beneficios, pero a tiempo, a los lavados, volvíamos a tener el mismo problema. Entonces me enfoqué un poquito en entender qué es lo que había debajo de esa fibra capilar. Isabel, permítese que te haga una pregunta. Mira, dentro del IBM, que es una formación que tenemos, porque justamente, bueno, como sabes, nos enfocamos a que este contenido sea muy útil de cara a tener ideas de desarrollo de negocio. Y justamente yo explico que existen dentro de la peluquería, y es que justamente me está recordando todo esto, dentro de la peluquería existen dos grandes nichos, dos grandes huecos de mercado, y dentro de cada uno de ellos una especialización. En este caso es el del cuidado del cabello y el del estilo del cabello. Y siempre hay una parte que cuando nos especializamos o tenemos inquietud en algo, yo digo, mira, empezamos por tener unos conocimientos que son o te los enseñan o los aprendes. Luego tienes una experiencia que te va desarrollando y luego unas habilidades, ¿no? En este caso, primera pregunta para que te conozcamos un poquito más, sabiendo que eres una especialista en la salud capilar, ¿te viene de siempre esta inquietud en la salud capilar? O sea, ¿te identificas? Lo digo porque mucha gente nos se preguntará, ostras, pero, o sea, así como mucha gente especializa en corte o en estilo, ¿de siempre has tenido esa inquietud? No, 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 no. Al principio, pues como todos nos enfocamos en lo que es la belleza, ¿no? Pero a mí es verdad que soy una persona muy inquieta y que en todas las cosas me gusta entender el porqué, ¿no? Lo que es la base de todo. Entonces, el no comprender por qué no encontraba ese producto ideal que hiciera eso que todos queremos, ¿no? Y que en principio parece que sí que la promesa del producto te dice eso. Sí, todos los productos nos dicen que va a pasar esto. Y sí es verdad que pasa, pero la duración es mínima y muchas veces el mismo producto no actúa igual en todas las personas. Y esto también me creaba curiosidad, ¿no? Porque en cada persona actúa de una manera diferente. Entonces, digamos que cuando tú estudias para peluquero, estilista, nadie te enseña exactamente qué es lo que pasa debajo del cuero cabelludo. Entonces, empecé a interesarme y aprendí a realizar técnicas como puede ser el tricograma, ¿de acuerdo? Que es la extracción del cabello y ver realmente lo que está dentro, en el interior, la parte viva del cabello, porque la fibra es la parte muerta y la cosmética solo tiene una adhesión. No conseguimos, digamos, como pasa con la piel, no conseguimos darle la vida que tiene, ¿no? Que se reproduzca. Esto, fíjate, que es muy importante de entender y hemos estado comentando antes que compartimos la idea de que al final todos queremos a... La gente al final lo que ve en un look final es el estilo, es si llevas ondas, si llevas el brillo adecuado. De hecho, fíjate que compartimos con una persona con un que conocemos que los estudios que se han hecho pensando en qué es lo que busca más la clienta que va a la peluquería es la palabra brillo. Totalmente. No está pensando en la raíz, sino justamente en el final, ¿no? Entonces, miras las ondas, miras el color, miras el estilo. Sin embargo, claro, para que un color balayazo, para que un corte, para que un color sea lo bonito que tiene que ser, la salud del cabello tiene que ser la correcta, porque si no, realmente no se ve bien, ¿no? Sí, porque muchas veces vamos a aplicar un balayazo, una técnica de alisado en un cabello que no está preparado para recibirlo y el peluquero no sabe hasta qué punto puede resistir. O sea, a nivel visual no sabemos exactamente cómo está. Y muchas veces la parte delantera nos reacciona de una manera y la parte de atrás nos reacciona de otra, porque en esta parte tenemos unos receptores hormonales y nuestro cabello casi siempre está más debilitado. Entonces, es muy importante hacer una observación tanto de la piel como de lo que pasa internamente en el cabello. Muy bien. Oye, tú todo esto entiendo que también fuiste la primera persona que lo viviste en propia persona. O sea, quiero decir, esa inquietud viene primero porque tú no conseguías la salud que quieres. Te lo digo porque me ha surgido la pregunta de que hay una persona con la que llevo trabajando, creo que ya va para seis años, se llama Marian, Marian Balagué, eso es lo que se llama Germán Esbaila, que está en San Carlos de la Rápida y ha sacado un servicio hace muchos años que además me recuerda mucho a ti porque ella, bueno, en catalán lo llama netecha capilar, que es, bueno, lavado como netecha capilar, que en catalán sería como una limpieza capilar. ¿Ok? Y ella cada vez que me ha explicado el proceso que realiza, que lo hace, no por estudios de tricología, sino realmente porque ha descubierto poco a poco qué mix de productos y qué mix de procesos utilizar bajo la experiencia que tiene, dice que consigue cambiar un color completo solamente por ir a la raíz del problema y conseguir, digamos, esa profundidad en la salud capilar. Claro. Todo depende de cómo esté el estado de la raíz. O sea, la fibra capilar nos va a dar visualmente dependiendo de cómo está la raíz. Por esto, si nosotros no hacemos ese tratamiento, o sea, no hacemos ese tricograma y vemos cómo está en el interior, no podemos hacer una serie de servicios. Y si los hacemos, a veces nos van a dar los resultados que no queremos, tanto en el color como en el alisado. El alisado se aplica en todos los cabellos y en todas las formaciones donde voy, los mismos tipos de alisado generan cosas diferentes en cada persona. Entonces, no depende solamente del producto, de la calidad del producto, sino de quién lo recibe y cómo tiene el estado del cabello. Entonces, para el peluquero es muy importante entender tanto la microbiota del cuero cabelludo, que es la parte de la piel, para quitar desequilibrios, como pueden ser problemas de psoriasis. Bueno, al día de hoy, todo el mundo que acude al salón, más o menos un 80%, el que no tiene picores, tiene descamación, no tiene psoriasis, tenemos un abanico muy extenso de personas que tienen alguna problemática, simplemente el cabello graso, el cabello seco, hay gente que tiene dolor en la parte más superficial del cuero cabelludo y esto lo podemos tratar con una serie de principios activos, como decías antes, que esta amiga tuya había encontrado la manera. Hay principios activos que ayudan a que todo eso esté más equilibrado en la parte de la piel y cuando no tenemos esos resultados, tenemos que ir dentro y observar qué es lo que está pasando. Claro. Esto es muy importante decirlo, porque tú y yo estábamos compartiendo que quizás hay ciertos conocimientos que uno va adquiriendo o incluso realmente que te licencias en diferentes disciplinas, sin embargo, no hay nada, yo lo digo siempre, como la experiencia que va teniendo una persona. Fíjate que esto es muy curioso, porque incluso hay médicos que están licenciados o diplomados en una disciplina, sin embargo, luego no tienen la experiencia suficiente para poder diagnosticar correctamente. Yo creo que al final la persona que está licenciada es la que tiene miles y miles y miles de casos de experiencia diaria para poder hacerlo. Fíjate que la persona de la que te hablo, que es muy similar a la experiencia que tienes tú con respecto a que me recuerda esa parte, justamente no solamente lo consigue gracias a principios activos que también le apoyan, sino también al procedimiento que utiliza y a la vista educada que tiene a la hora de hacer un diagnóstico correcto de lo que tiene que hacer. Esto es importante porque yo sé que tú actualmente lo aplicas en tu salón, tienes un salón donde estáis especializadas en salud capilar, actualmente es salón en Madrid, pero aparte de eso tú te dedicas a formar a un montón de salones justamente en esto, incluso ahora hablaremos un poquito, pero has desarrollado o has desarrollado con la marca que trabajas y tú al mismo tiempo y tus formaciones una oportunidad de negocio de la que quiera hablar y me interesa sacar un poco de dicha. Pero bueno, yendo a esta parte que es digamos la parte más técnica para entender, yo creo que las personas cuando hablamos de ciertas disciplinas que no están tan extendidas como las de estilo quizás tenemos un poco yo personalmente desde hablar contigo también tenía alguna duda. En este caso cuando hablamos de salud capilar hablamos de que tenemos que ir a la raíz quiere decir que hablamos de dos aspectos que serían la tricología y serían la parte derma. Cuéntanos un poquito dos cosas como funcionan. Claro, es lo que hemos hablado un poco desde el principio. Tenemos una parte que es la parte viva que es la parte interna debajo del cuero cabelludo y todo el mundo cuando se hace un análisis ya sea visual o que se tenga tecnología un poquito más avanzada con microcámaras en la que podemos ver un poquito más uno cuando ya tiene el ojo simplemente viendo la fibra capilar y viendo la tipología más o menos sabes la problemática que te vas a encontrar pero mis cursos uno cuando veis la radiografía no veis nada pero el médico ya sabes lo que te vas a encontrar. Yo cuando me pasaste a la cámara que vi todo eso dije ¿qué es esto? Pablo, esto es esto. Claro, todo el mundo se extraña la primera vez porque en estos cursos lo que hago es utilizar una microcámara de aumento entonces vemos la piel del cuero cabelludo y también conseguimos ver un poco la microbiota cómo está el conjunto esa inflamación y muchas otras cosas entonces el cliente que viene nos espera el poder encontrar en un salón de peluquería un servicio tan técnico entonces esto es muy bueno para el cliente porque normalmente pues acude al dermatólogo y bueno pues el dermatólogo tiene ya una manera de tratar ciertas cosas como son cosas muy básicas donde hay una serie de principios activos que son los indicados pero nadie le explica realmente qué es lo que le pasa qué es lo que tiene cómo debería de actuar esto me has dicho que sueles verlo o sea habitualmente y que además luego el feedback que te da o sea la gente la información que te da te lo informa como un poco del problema tanto clientes finales como el propio peluquero que te dice no está yo no había entendido esto y no sé qué hacer eso es o sea el peluquero no sabe qué hacer pues como yo al inicio cuando no entendía las cosas no sabes qué hacer porque tú no estás preparado para entender ese tipo de cosas tú estás preparado para ver la fibra capilar y aplicar un color un corte o darle una forma o un estilo claro con esta formación lo que conseguimos es dar soluciones a un montón de personas y estoy hablando de un 80% porque el tipo de vida que llevamos ahora por el estrés la alimentación etcétera todos tenemos alguna problemática ya sea pues lo que decíamos antes o grasa o caspa o dolor en el cuero cabelludo los niveles de cortisol también están mucho más altos me pongo muchas locas me pongo muchas cosas que hacen tapones córneos utilizo muchos productos con silicones que no son solubles bueno hay un montón de problemáticas que no me voy a extender aquí pero es verdad que la gente acude al salón de peluquería y no se espera que alguien le diagnostique que le enseñe la piel de su cuero cabelludo que le diga el desequilibrio que pueda tener y que le dé una solución sin llegar a usar medicamentos que esto es el caso más importante fíjate que esta es una parte muy importante porque yo creo que siempre hemos detectado me pongo en primera persona también como actor digamos o parte de la comunidad de peluquería peluqueros y toda la gente que formamos esta parte al final es como que la peluquería siempre está enfocada más a la belleza y esta parte de la que estamos hablando parece una parte mucho más tínica parece siempre ha estado más parece que ha estado de la parte como farmacéutica o de recomendación dermo de tipo piel sin embargo quizás la oportunidad de negocio de la que estamos hablando está ahí en ver que en estos momentos forma parte o sea el cabello tiene el bulbo y al final yo tengo que saber tengo que saber cómo cuidarlo tengo que saber cómo actúa la piel o cómo llegan estos puntos o llegan estos problemas si yo sé esto y además como tú dices porque la peluquería que habla contigo dije uy pero esto yo lo asociaba más la salud capilar a esta parte más clínica y no tanto a la belleza pero tú me haces un momento a esa parte en el sentido de que al final va directamente relacionado con lo bonito que puede estar el cabello si lo tienes sano y no una parte tan clínica totalmente claro esto es lo que en todas las formaciones la gente se sorprende porque estamos acostumbrados al producto mágico al producto mágico que te lo haga todo que lo hace todo en cambio la piel cuando vamos yo que sé a hacernos un tratamiento de estética sabemos que tenemos que pasar por los pasos porque la piel está viva entonces entendemos que después necesitamos una serie de productos un cronograma que llaman ahora el tiempo dedicado a que se embellezca la piel en cambio estamos acostumbrados también que el cabello es como algo mágico que nos van a dar el producto que nos va a dejar el cabello con brillo pero no nos damos cuenta que si ese producto está mágico también está lleno de ciertas cositas que taponan y que generan algún tipo de silicona oclusión y tapones córneos bueno una serie de cosas que suceden que después hacen que la salud capilar venga menos y de consecuencia nuestro cabello se debilita con el tiempo entonces ahora bueno pues tenemos digamos una cantidad de personas a las que podemos ayudar desde niños adolescentes por problemas hormonales manteniendo un montón de necesidades en su puero cabelludo y nosotros podemos ayudarles como estilista a identificar qué es lo que les pasa porque ni siquiera lo saben esto me resulta muy interesante no lo habíamos hablado si tuviéramos que segmentar digamos el mercado hace Inboy porque una cosa que hacemos en marketing al final es decir oye como peluquería qué tipo de cliente vamos ¿no? ¿has detectado dentro de las diferentes décadas o etapas de la vida que tenemos cuál es la etapa que la gente tiene más problemas? más necesidad ¿sí? sí normalmente a partir de los 40 años por temas hormonales las mujeres tenemos siempre yo no es siempre no es siempre pero detectamos a partir más o menos de los 40 años pues igual que la piel empezamos a perder el colágen empezamos a perder una serie de cosas se debilita mucho la zona hormonal o sea más mujer que hombre y a partir de los 40 sí fíjate que yo en esto si me hubieras preguntado directamente creía que los hombres tenían más problemas de cuero cabelludo que la mujer no no tienen más problemas de cuero cabelludo si me hubieras preguntado si decías esto ahora yo hubiera apostado por esa bueno en los hombres se generan una serie de cosas lo que pasa es que en el hombre está como más enfocado más estudiado la caída la caída entonces el hombre va rápido hacia la caída hacia la caída el dermatólogo si es que le interesa porque muchos hombres también deciden que la moda de me rapo es fenomenal y el hombre que se dedica yo sería así exacto yo si me quedaba sin densidad que es difícil que no es el caso difícil pero si me lo he dicho si me pasara eso que te raparías pero porque no te ha pasado quizás si te pasara tendrías bueno puede ser no hubiera tenido pero en principio tengo que ser en principio no bueno yo te digo que los hombres antes quizás menos al día de hoy también están también muy enfocados en la belleza y cada vez tenemos también más hombres que se preocupen por esta cosa pero es verdad que estaba como más enfocado y más estudiado entonces el hombre acude al médico se le da una serie de medicamentos o después bueno pues decide hacerse implante una serie de tratamientos en las mujeres está más olvidado porque en las mujeres además yo digo siempre que es como una caída silenciosa no va despacito el tema hormonal entonces un día se dan cuenta de que la entradita que teníamos aquí se ha ido más para atrás o lo que hablábamos antes yo tenía un rizo maravilloso precioso y ahora uso el mismo producto estoy usando lo mejor de calidad y no obtengo el resultado que quiero entonces ahí es donde trabajamos bastante porque las mujeres se dan cuenta a través de nuestro diagnóstico si no ellas dirían bueno es la edad es no sé qué y piensan que no hay solución que la edad envejece el cabello y que no hay solución y si hay soluciones para mejorar el estado del cabello esta parte es muy importante porque fíjate que al final tenemos que estar preparados para aprovechar la oportunidad quiere decir si hay una tendencia de balayas que ha sido los últimos años una tendencia de alisar el cabello y todo el mundo se ha ido capacitando y formando sobre las diferentes tendencias de degradado sobre los diferentes colores que hay sobre los diferentes matices sobre las últimas tendencias de peinado para hacer una onda y que luzca más o sobre los alisados que también han ido evolucionando en tecnologías lógicamente también tengo que estar preparado para que llegue alguien con esa preocupación y sepa diagnosticar realmente cuál es la raíz del problema antes me ha llamado mucho la atención que me contaras que incluso compañeras del sector porque ahora justamente estábamos hablando de la persona que va a la peluquería sin embargo me has dicho que conocías profesionales incluso especializados en disciplina como Curly que tienen cabello rizado y que no habían sabido detectar que cuando no le está funcionando una técnica para agarrezar el cabello muchas veces vienen de esa parte de la parte de la propia salud capilar cuéntanos un poco eso es a ver digamos que esta parte la parte escondida es la que cuesta un poquito más entender entonces sí que es verdad que el método Curly ayuda a la fibra capilar pero tenemos que diferenciar yo en mis cursos explico la parte de fibra capilar explico también la cosmética cómo funciona como adhesión a la fibra capilar no solamente es cuero cabelludo explico todo el proceso entonces el método Curly se basa en el trabajar en la parte de la fibra capilar aportando una serie de principios que necesita el cabello porque es lo que tiene de base que se van eliminando bueno pues con el paso del tiempo con los químicos entonces el método Curly intenta hacer que la fibra capilar esté más sana aportándole esa serie de cosas elasticidad hidratación eso es lo aporta pero con un cronograma digamos primero aporta una humectación después una nutrición tiene una serie de principios diferentes el problema es que si yo no tengo la raíz sana es imposible que mi rizo tenga esa forma no tendría sucede como con una planta sus raíces si no están sanas la planta por mucho que yo le ponga cera o la embellezca no conseguimos que esa planta esté al máximo de su potencial entonces nosotros trabajamos dentro eso no quiere decir que después no explique la parte de fibra capilar cómo está compuesta qué es lo que necesita y cómo conseguir también que a través de una serie de principios activos consigamos que ese rizo después sea perfecto en toda su estructura pero el primer sitio donde tenemos que trabajar es dentro si la raíz no está bien luego por mucho barniz que le pongas a la planta es un maquillaje eso es lo que se queja la gente sí en el momento que me pongo el producto es maravilloso pero después no me funciona hemos empezado diciendo cómo conseguir desarrollar tu negocio a través de nuevas oportunidades y es que la lectura que tenemos desde Inside a nivel de gestión y marketing del negocio o sea a nivel de que la persona que está a cargo del salón vea oportunidades está en decir oye qué está sucediendo en el contexto y es verdad que durante este último año los estudios de Estampa en concreto han dicho que la mayoría de productos que compra el consumidor están en cuidado del cabello están dos cuidado del cabello y styling y está pasando mucho que lo mismo exactamente en el salón estamos ganando en experiencias la gente está dejando de comprar online y al mismo tiempo también lo que sucede es que quiere vivir más experiencias y sobre todo está mucho más informado quiere estar mucho más formado y educado y realmente entiende que la salud de su cabello la belleza de su cabello viene acompañado de cuidársela bien con lo cual digamos que aprovechar la oportunidad de conocer perfectamente cómo tener esa salud capilar desde la raíz es una oportunidad y ahora me quiero centrar en esa parte porque hemos hablado de la parte técnica y aquí realmente nos acabas de dar una cátedra de cómo se podría o por lo menos para la gente que quiera entenderlo un poquito se ha entendido perfectamente para luego poder ya ir desarrollando sin embargo esto además de eso que no sé si tú también lo viste en su momento o luego lo has ido viviendo con el tiempo ha sido una oportunidad en tu negocio y es una oportunidad para los salones con los que hoy en día estás trabajando porque en tu salón has conseguido que ese sea la punta de la alza o sea que sea el buque insignia de tu negocio y eso no solamente impacta en el valor que das a la gente sino que además luego se refleja en los ingresos y el desarrollo del negocio obviamente entiendo que no es tu primera peluquería sino que has pasado por diferentes modelos de peluquería y entre trabajar de forma estándar sin especializarte y pasar a esta parte de especialización que has notado qué diferencia y cómo sientes tanto a tu cliente como a ti a tu negocio como negocio claro a ver la percepción del cliente es muy diferente cuando un cliente llega a un salón de peluquería y no se espera todo digamos que le hagan un análisis un estudio que le hagas una presentación de su cuero cabelludo que le expliques exactamente cuál es su champú por qué debe elegir ese tipo de champú que se especificó para cuero cabelludo y no para fibra capilar después le explicamos y le hacemos un tricograma y le decimos el estado de su cabello si va a tener más caída menos caída si está en un periodo más estable si a lo mejor tiene algún proceso hormonal que no es correcto y que debería ir a hacerse una analítica todas estas cosas para el cliente es una gran sorpresa y seguramente está mucho más contento y se siente mucho más relajado porque siente que hay una especialización que alguien le está diciendo realmente lo que le pasa y se van muy contentos y entienden cómo trabajar su cabello después en casa que es una responsabilidad después de ellos y no solamente del peluquero no van a recibir un maquillaje y le vamos a hacer todo muy bonito sino que después entienden desde la raíz por qué le pasa eso a su piel todo lo que le va pasando en el cabello lo entienden y esa percepción para el cliente es muy buena y le da mucha confianza y seguramente recomiendan a otras muchas personas a pasar por esa experiencia ¿sabes que voy a decir una frase de una mentora en concreto que tuve bueno que además este último año he hecho un máster con ella pero en la anterior que hace cuatro años decía una frase que me guardé yo que me gustó que es que un cliente educado es un cliente con la cartera abierta exacto no lo puedes explicar mejor es muy buena es muy cortita es como cortita y al pie realmente es verdad porque al final las personas yo me pongo como cliente tú te pones como clienta y al final cuando te están informando y educando y tú estás formada la decisión que puedes tomar basada en la seguridad que sientes en eso es mucho más rápida que cuando te sientes un poco ignorante de la información claro entonces la mejor forma de tomar decisiones rápidas y correctas es cuando al mismo tiempo que estoy dando un servicio te estoy educando punto número uno oportunidad la segunda parte que veo en lo que estabas explicando que también para la gente que nos sigue también yo creo que es a tener en cuenta es que se hizo una encuesta hace unos años a consumidores de belleza que somos todos al fin y al cabo y entonces la primera pregunta que le hacían era oye has vivido una experiencia en el último año o dos años que realmente para ti haya sido memorable claro la palabra memorable te hace pensar en que haya sido algo que te ha que te ha causado impacto o que tienes en cuenta y que te ha dejado diciendo ostras que bien y la volvería a repetir del 100% de las personas que se encuestó a muchas el 70% de las personas decían que no se acordaban no era memorable entonces correcto yo cuando lo pensé en la pregunta dije yo he tenido una experiencia en los últimos años memorable y pensé ostras tampoco me acuerdo de una así la mayoría pensamos que no al 30% restante que dijeron aunque sí decían le dijeron oye explícanos porque ha sido memorable y de ese 30% que contestaba contestaban dos cosas lo primero que habían sentido era super atención al cliente lo segundo que habían sentido para decir que es memorable es super profesionalización de servicios quiere decir que la gente al final sentimos que algo es muy potente para nosotros si veo que me han tratado muy bien y si al mismo tiempo tú has sido muy profesional y esto que estamos hablando tiene que ver con las dos cosas porque al final para hacer un buen diagnóstico como tú dices tienes que pasar por una parte de atención que sea muy personalizada y además que me preocupe mucho por ti pero luego para darte la solución y el diagnóstico del problema también tiene que haber una profesionalidad alta que justamente en esta parte yo creo que es importante avanzar y que tanto el consumidor lo hace allí como el secretario de la peluquería estamos luchando para ir hacia allí todos por supuesto yo creo que estamos avanzando mucho en esa parte estética todo el mundo ahora se forma mucho pues lo que decíamos en color en corte en técnicas pero muy poquita gente se está formando en esa parte del interior y cuando lo descubren y lo prueban yo en los salones donde bueno pues te doy este tipo de formaciones se sienten como que han abierto un mundo nuevo es como guau si yo hubiese sabido esto antes insight si esto es lo que viene nuestro nombre esto es bueno la palabra insight insight no insight que insight es en el interior justamente también estamos hablando de esto pero yo saqué insight bueno sacamos insight dentro de Rubir y yo porque a mí me gustaba mucho la palabra insight con gh insight con gh en el diccionario viene como algo que sabes pero que no sabes que lo sabías fíjate perfecto o sea como un eureka como un exacto esto es verdad esa es la reacción que tengo en todas las formaciones como de asombro de que la gente de repente descubre un mundo que no sabían que lo hemos tenido todos los días aquí algo que sé pero que no sabía que esto podía ser así que ha entrado un montón de personas a las que yo podría haber ayudado y que hasta el día de hoy no sabía cómo ayudar totalmente entonces esta cosa a mí me gratifica muchísimo porque veo a la gente reenamorarse otra vez de su profesión porque muchas veces bueno pues el día a día te falta ahí muy rutina te falta y cuando de repente descubres este mundo es como ahora aparte puedo ayudar a un montón de personas que a todos nos gusta también pues eso el poder ayudar y en este caso la salud capilar quien mejor que el estilista que trabaja con tu cabello que está constantemente y que sabe porque te conoce a lo mejor de tres años y sabe perfectamente si está mejor si está peor si el mismo producto que estaba usando le funciona o no entonces es el mejor que puede indicarte lo que te está pasando esto lo llevo escuchando mucho tiempo sin embargo no con el grado de profundidad que le estamos dando aunque sé que tendríamos para mucho más y muchos episodios y muchos episodios más pero fíjate que así lo oílas perfectamente y esto me gusta mucho porque estás hablando de esos insights de esos digamos descubrimientos que uno hace con muchas cosas fíjate que nosotros dentro de todos los a los que trabajamos cuando descubren la profesión de dirigir su negocio también descubren es un insight claro pero acaba pasando por cosas que tú acabas descubriendo que puedes aprovechar y que no sabías y como tú dices te redescubres un poco como profesional eso ha pasado en los últimos años con lo que hemos dicho pues con analizados con lo seguido la gente uy me especializo en esto porque además incluso cuando te especializas te acaba gustando más saber mucho de algo cuidado y a nivel de marketing cuando estás quiere decir como tú no eres capaz de gustarle a todo el mundo si la gente te reconoce como gran especialista en algo también te conviertes en una autoridad para ese tipo de personas y esa autoridad te da la credibilidad y la confianza de que hay muchas más personas que hablan de ti y vengan a ti me es muy importante dos palabras que has dicho que es la parte de gratificación que yo me siento muy identificado con sentirme bien con lo que hago y al mismo tiempo agradecido con lo que hacemos en el día a día y fíjate que estas dos cosas tienen que ver mucho con el impacto que luego creas en tu negocio y es que dependiendo del grado de entrega que das y de valor que das también recibes a cambio siempre con lo cual que es lo que pasa que cuando tú entregas mucho valor y la gente recibe un valor diferencial que además no se trabaja mucho porque sabemos que esto dentro del universo hoy en día de salones de belleza se trabaja muy muy poco muy poco o sea estamos ante una oportunidad tremenda de aprovechar bastante sin contar con que además justamente los servicios que se crean de tratamientos suelen tener un margen bastante alto también o sea al final cuando ten en cuenta que tú compras un producto y el peluquero el estilista el director de un negocio compra un producto que transforma en servicio hay ciertos productos que la transformación no es tan grande y entonces el margen que tengo es menor pero en este caso lo que son tratamientos especializados suelen ser tener bastante margen porque la transformación está basada más en el procedimiento que aplico y en todo mi servicio no solamente en lo que me cuesta el producto con lo cual es una súper oportunidad sin embargo quiero que nos hables un poco también de cómo estáis trabajando tú y tu equipo ahora en estos momentos tanto con la marca partner que tienes como tú con las formaciones un poco qué es lo que estáis haciendo en salones porque sé que estáis o sea esta oportunidad viene porque yo sé los números que estáis haciendo dentro del salón y esta parte quizás es la menos técnica pero dentro digamos de todo el contenido es interesante está interesante ir a un negocio nosotros por ejemplo cada vez que hacemos un plan de marketing y tú lo sabes porque también estamos hablando contigo claro nosotros nuestra promesa es oye ayudar a elevar tu nivel de facturación entre mil, dos mil o tres mil euros dependiendo del equipo que tengas sin embargo esa cantidad vosotros la hacéis en un día de intervención dentro de un salón prácticamente lo multiplicáis por mucho cuéntanos un poco qué es lo que hacéis cómo lo hacéis y cómo impacta dentro del salón bueno digamos que dentro de los salones damos esa formación y elegimos un día en el que vienen los clientes se ven diferentes tipos de anomalías entonces el dueño del salón digamos que hace un día específico donde acumula todas esas problemáticas que a lo mejor todavía le resultan un poco más complicadas de tratar entonces en ese día vamos al salón claro porque aquí hay una cosa interesante y es que quizás yo ahora estoy viendo y veo la oportunidad pero no me siento aún preparada incluso aunque diera formación contigo la primera o la segunda igual aún no me siento evidentemente segura para poder hacer un diagnóstico correcto y hacerlo ¿no? sí entonces ese apoyo es el que das con la formación de la intervención en salón ¿no? claro porque nosotros hacemos una formación de dos días ¿vale? en el que hay una parte teórica y una parte práctica y bueno pues como en todas las cosas hay gente que lo coge muy rápido hay gente que le cuesta un poquito más y hay gente que necesita ese día de apoyo para ir viendo cómo funcionan las cosas y para ir cogiendo la soltura también por cierto ¿cuántos años has necesitado tú de experiencia para llegar al punto? unos cuantos sí que es verdad que depende de la disposición pues como el que le sale muy fácil coger las tijeras o hacer las mesas para mí fue fácil porque era algo que pues me parecía interesante y entonces quería descubrir más y más tengo gente que enseguida lo coge y que rápidamente actúa y otra gente que le cuesta un poquito más pero todos mejoran siempre sus servicios porque aunque solamente bueno pues no entren en la parte interior del vulgo porque eso es lo que más cuesta normalmente sí que porque también ya no solamente está el conocimiento teórico sino que en la práctica luego lo veas y tengas ya no solamente que es lo que digo yo o sea la gente cuando empiezan inside y le das una plantilla a la cuenta explotación o de seguimiento es como ¿qué hago? cuando llevas 10 meses y la has visto 10 veces y te parece normal claro la práctica es normal yo lo digo es que tú has cortado 1500 veces y las primeras no te parecían ser la primera te temblaban las manos y estabas a la primera entiendo que no ves ni el vulgo correcto ni la anomalía que tienes exacto entiendo que es un proceso ya no solamente de conocimiento sino de experimentación eso es entonces damos ese apoyo yendo al salón y cogiendo los casos más complicados porque si es un caso de bueno pues de grasa de psoriasis tenemos unos parámetros muy fáciles de cómo hacer las cosas está todo muy bien explicado pero si hay un caso un poquito más complicado que necesitan apoyo pues ese día juntamos a todas esas personas y en ese día hacemos el diagnóstico hacemos el tratamiento y digamos el procedimiento en casa después la venta del producto entonces en esos días dependiendo del número de clientes que haya más o menos cuando suele reunir en una sesión pues en me parece muy interesante lo que acabas de decir de unir a un grupo que tiene no la misma anomalía pero sí un grupo de anomalías que suelen ser un poquito más complejas más complejas sí que a lo mejor el profesional todavía no siente que esté preparado para dar un diagnóstico aunque lo están pero bueno sí que es verdad que hay gente que tarda un poquito más en ese día juntamos a esas personas y llegamos a hacer facturaciones dependiendo del salón dependiendo del ticket medio pero hemos llegado a hacer hasta 6.000 euros de facturación en un día en una sola jornada en una sola jornada esa ha sido la que más te ha llamado la atención o sea que ya has dicho sí has quedado un poco ostras sí ese día bueno pues es un cliente detrás de otro y sobre todo no solamente la facturación que es muy buena que no es una facturación normal sino en nivel entre tres personas o dos personas dos personas dos personas dos personas o sea 6.000 euros de facturación dos personas en servicios de salud sí 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 y el nivel de satisfacción después del cliente de bueno pues volver al salón y sentir que está en un salón donde se le remontó un grado de profesionalidad claro que saben exactamente lo que tienen que hacer y eso les aporta también mucho más clientela porque después esa gente se lo dice a otras personas porque en todas las casas hay un problema otro 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 y no solamente eso sino también diferenciarte de la competencia totalmente incluso hasta podría ser que viniera gente a tu negocio aunque mantuviera su corte o su color tradicional en su peluquería por no dejárselo solamente a ese servicio pero oye mira voy a este servicio igual que te voy a alisar el cabello a otro porque son especiales analizados me voy a ir a este solamente a hacer esto claro yo tengo gente gente que tiene su salón de toda la vida bueno pues ahí se crean ya sabes sus vínculos afectivos entonces tiene su salón de toda la vida pero vienen a este tema de salud capilar a mi salón en concreto vienen solamente para que les trate en ese ámbito después algunos se quedan porque ya se sienten acompañados y les gusta y lógicamente y otros siguen con sus servicios y otros siguen con sus servicios exacto pero ese servicio es un servicio que antes no existía en el salón digamos que es valor que tenemos de más porque todos hacemos color hacemos corte hacemos mechas pero esto es un servicio más entonces la facturación también se nota mucho al final del día porque hemos hecho un servicio que no existía antes en ese salón hemos creado un servicio nuevo fíjate esto hay una matriz que se llama matriz de Ansof que es una matriz estratégica de desarrollo de productos barra servicios cuando hablo de productos de desarrollo de servicios entonces nosotros tenemos siempre en el salón se trabaja en salón y cualquier negocio en Netflix en cualquier empresa se trabaja en lo que se llama un producto principal algo que la gente te consume mucho ejemplo si yo tengo 50 de ese ticket en medio y mayormente vendo corte, color y tratamiento mi producto principal es un ticket de 50 que mayormente vendo corte, color y tratamiento que es lo que sucede que tengo que tener lógicamente gente que no consuma tanto y que vaya por debajo pero gente también que quiera acceder a más cosas porque tiene anomalías o porque también quiere cuidarse de otra forma con lo cual también tengo que tener esto el otro día estudiamos justamente los premios explicando los diferentes tipos de servicios que hay para crear servicios nuevos y fíjate que existen lo que sería el high ticket que sería el ticket más alto que estaría el low ticket que sería el ticket más pequeño y el mid ticket que sería el ilógico el que más o menos está en mi salón estamos hablando de que justamente la incorporación de estos servicios es una oportunidad porque estás creando un servicio de alto valor que al mismo tiempo te da un ticket de alto valor sí y una visita más del cliente porque el cliente va a venir a hacerse el color el peinado o el corte que se tenga que hacer pero una vez al mes va a venir a hacerse también un tratamiento para cuero cabelludo una limpieza entonces va a aumentar el número de visitas del mismo cliente genial oye no sé si hace mucho tiempo que no lo hago pero tengo que decir que bueno sabes que el hormiguero el programa que hacen todos los días y creo que el otro día vi porque hace mucho tiempo que lo veía y lleva casi 20 años sabes que las entrevistas que hace Pablo Motos mi homónimo de nombre son la gente que va a lanzar una película que va a lanzar un tal la verdad que tengo que decir que hemos aprovechado tu cita hoy porque justamente estás en esta parte de lanzar justamente nuevos servicios y formaciones así que realmente también quiero decir honestamente que vamos a dejar tu perfil por aquí abajo para que las personas que quieran conocer un poquito más de ti te quieran seguir y vean el contenido que haces y además próximamente tendrás novedades pues que lo puedan hacer genial así que y mi taza de Insight ¿dónde está? ¡Ostras! No, 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 no pero realmente me lo he comentado Temporado en la siguiente tenemos las hormiguitas Oye, Isan quiero hacer un poco de resumen al final ha salido yo creo que todo el contenido bastante entendible bastante rodado y se ve clara la oportunidad o sea creo que hemos hablado desde un punto de vista técnico que se entiende cómo diferenciar digamos lo que es la salud capilar de los diferentes tratamientos de belleza más cosméticos que se utilizan tradicionalmente en el salón entendemos que hay una oportunidad de negocio tú hoy en día la estás trabajando directamente en el salón a mí me parece muy importante entender que todas las personas que normalmente aquí en el podcast somos básicamente el equipo de Insight y personas que también vamos invitando de vez en cuando justamente o que trabajan con nosotros o que conocemos y que realmente Tamara estaba aquí hace muy poco colaboramos en los premios y justamente sois personas que os dedicáis también a elevar y a impulsar el sector de la peluquería con diferentes disciplinas Tamara pues en sus recogidos pero en las novias ahora por ejemplo también estamos hablando de marca personal también cómo empoderar esa parte porque justamente para tener esa seguridad que tienes todo al hablar también tienes que tener esa parte personal fortalecida o sea al final también tienes que tener ese nivel de autoestima y eso también es importante aprenderlo y luego justamente ver las oportunidades de negocio que surjan a mí es muy importante que las personas entiendan que todas las personas que pueden ayudar a otras personas tienen que haber pasado por el camino y justamente tener una persona conmigo hoy tú en este caso que ha pasado por el camino desde el punto de vista de la peluquería y al mismo tiempo te gusta y te haces formadora para ayudar a lo mismo tú que haces es muy importante porque al final es coherente quiero decir la persona que solamente está dando formación pero no está en el lío está muy bien porque te da un conocimiento pero un conocimiento basado en la teoría y no basado en la práctica así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado tiempo hoy para hablar de todo esto me parece una super tonidad y te doy la enhorabuena por toda esta línea creo que dentro de lo que tenemos hoy en día en España no hay muchas personas que estén especializadas no digo que no hayan pero el reportaje es bajo y me gusta mucho ver a personas que realmente creo que antes lo estábamos hablando yo creo que desde que salieron la nueva categoría del tratamiento con aceites no han salido como muchas líneas de negocio que impulse el salón desde esta parte es verdad que a nivel de estilo lo hemos dicho temas de grados de color y temas de alisado sin embargo desde el punto de vista de cuidar el cabello le tenemos que dar una pequeña vuelta y yo creo que esta va por el camino así que enhorabuena Isa pues muchas gracias ha sido un placer compartir este ratito contigo que lo haces muy ameno y un poquito más fácil porque me ha costado un poquito ponerme delante de la cámara yo te he visto impecable muchas gracias un placer gracias y nos vemos en un segundo round porque tendremos noticias próximamente aquí te espero muy bien bueno oye para las personas que nos estáis viendo os dejamos por aquí abajo como siempre la explicación un poco de lo que acabamos de hacer os dejamos también en los enlaces directos para que conozcáis a Isa personalmente y os agradecemos mucho que le deis like lo compartáis y al mismo tiempo si tenéis alguna pregunta que hacer sea técnica sea de oportunidad que sea Isa no dudéis porque estamos aquí para ayudaros así que mil gracias y nos vemos la semana que viene chao chao que paséis muy buena semana chao 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 chao